...de galaxias, que forman también lo que es un supercúmulo de galaxias, que es el supercúmulo de Virgo al que pertenecemos. Aquí siempre en rojo estamos nosotros en referencia. Y este supercúmulo también forma parte de un supercúmulo local. Y agrupaciones de este tipo conforman lo que conocemos como el universo observable. Entonces la verdad es que el planeta Tierra es solo un punto en una inmensidad que es nuestro universo. Y esto es solo el universo observable, no es todo el universo, es todo lo que podemos ver nosotros con nuestra tecnología. Bueno, sin embargo, este punto en el espacio es muy importante, es muy especial. Nuestro planeta en el sistema solar se encuentra en lo que se llama la zona de habitabilidad. Aquí vemos a la Tierra, en esta franja. Y esta zona de habitabilidad es este rango en el cual un planeta se puede encontrar a una distancia tal de la estrella, de su estrella en este caso el Sol, nuestro Sol, que permite que la temperatura sea tal, que no sea tan alta para que todo el agua se evapore, ni tampoco la temperatura es tan baja como para que todo el agua esté congelada. Entonces la Tierra está en el lugar preciso en el sistema solar para tener agua líquida en su superficie. Y bueno, esta zona de habitabilidad en los distintos sistemas estelares va a depender siempre del tamaño y la intensidad de la estrella. Bueno, acá vemos la vida en la Tierra. La vida en la Tierra está principalmente conformada por tres grandes grupos que son los tres dominios de la vida, como los conocemos. Que serían las bacterias, que son microorganismos con los que estamos más familiarizados. Acá puse como ejemplo a Pleiobacter uvique, que es el organismo hasta ahora más abundante del planeta. Por eso le puse aquí todo el número uno. Porque en realidad esta bacteria es la que domina en el océano, es una bacteria marina. También está el grupo de las Arqueas, que son otros microorganismos que morfológicamente se parecen a las bacterias, pero en realidad genéticamente son muy distintas. Es un grupo menos conocido. Acá el ejemplo que quise poner es Candidatus Prometeo Arqueum Synthetrophicum, que es la arquea cultivada más cercana a los eucariontes. Bueno, también tenemos a los eucariontes, que son los organismos más grandes con los que nosotros estamos familiarizados, como por ejemplo aquí el humano, que en esta ocasión elegí como humano a Carl Wuss, que es a quien podemos atribuirle el descubrimiento de las arqueas, que la verdad se conocen hace muy poco, hace como unos 40 años aproximadamente. Las plantas, que también estamos muy familiarizados con las plantas, los hongos y todo tipo de clase de vida macroscópica, pero también hay eucariontes que son microbianos, que son de pequeño tamaño y que no los podemos ver sin un microscopio, como por ejemplo los cocolitofóricos. Entonces, bueno, estos tres tipos de vida sabemos que surgen de un ancestro común. Acá en este árbol, lo vemos acá como en la raíz de este árbol, y vemos que se forman estos tres grupos diferentes. Sin embargo, las arqueas están más cercanas a los eucariontes que a las bacterias. Y estudios recientes sugieren, y la verdad es que está ya cada vez como más robusta la información para saber, como para poder determinar que en realidad hay dos dominios de la vida, que serían las bacterias y las arqueas, y que en realidad los eucariontes evolucionaron a partir de las arqueas en simbiosis con otras bacterias. Bueno, también quiero hablar de ciertas formas de vida en el océano que se encuentran en la zona fótica. En la zona fótica del océano es donde llega la luz y donde viven todos estos organismos que son parte del fitoplancton, que son microorganismos que pueden hacer fotosíntesis. En realidad estos organismos son responsables de aproximadamente el 50% del oxígeno que hay en la Tierra. Entonces, son muy importantes para nosotros porque nos entregan el oxígeno que respiramos. Y bueno, el fitoplancton es un grupo muy diverso de organismos donde podemos encontrar, por ejemplo, acá Prochlorococcus y Sinecococcus, que son cianobacterias muy pequeñas. Y podemos encontrar otros eucariontes fotosintetizadores de gran tamaño, como por ejemplo, dinoflagelados, diatomeas, y también de mayor tamaño, por ejemplo, Tricodesmium, que son unas cianobacterias filamentosas, entonces alcanzan mayor tamaño. Entonces, si uno lo compara, por ejemplo, con cosas que uno puede ver, esta diferencia de tamaño es muy grande, por ejemplo, estas cianobacterias pequeñas serían como el tamaño relativo de un pez, y Tricodesmium alcanzaría tamaños como Manhattan, que es una isla muy grande. Entonces, la verdad es que nosotros englobamos a los microorganismos todos en una misma categoría, pero la verdad es que dentro de este grupo de los microorganismos es todo un mundo muy diverso de tamaños, formas y metabolismo. Entonces, bueno, lo que quiero enfatizar acá es que el oxígeno de la Tierra, en realidad, es una consecuencia de la vida, de estas formas de vida. Si bien se puede generar oxígeno por procesos abióticos, es decir, que no involucran vida, la mayor cantidad del oxígeno que tenemos en la Tierra es producto de la vida. Entonces, si quisiéramos buscar vida en otros lugares, el oxígeno podría ser algo importante, como detectar oxígeno en las atmósferas de otros planetas. Para esto, en el próximo año, se va a enviar el espacio al telescopio espacial James Webb, que tiene una metodología para detectar oxígeno en la atmósfera que es mucho más resolución que otros telescopios espaciales. Entonces, esto nos puede ayudar a saber si es que hay oxígeno o no en otros planetas, en otros sistemas solares. Pero bueno, siempre sabiendo que el oxígeno puede indicar vida, pero también puede ser que no. Bueno, y acá en el océano tenemos zonas, acá en el planeta Tierra tenemos zonas donde no hay oxígeno en el océano. En ciertas zonas a profundidades intermedias, como en los 300 metros, y estas zonas se forman naturalmente. En estas zonas, los animales y otros organismos no habitan, porque para nosotros en realidad el oxígeno es como algo muy evidente de la vida. O sea, todas las formas de vida con las que estamos familiarizados respiran oxígeno. Sin embargo, hay organismos que no necesitan oxígeno. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en este gráfico tenemos la concentración de oxígeno en este eje, yendo de mayor cantidad de oxígeno a menor cantidad de oxígeno. En este eje tenemos la energía del sistema, de lo que esté disuelto en el agua, lo que esté ahí en el ambiente, los nutrientes y materia orgánica y otras cosas. En este eje vemos cómo la energía de todo eso que está en el ambiente se transfiere a depredadores móviles, como por ejemplo peces. Y acá tenemos el eje invertido, en donde vemos la energía del sistema, cómo se transmite a los microorganismos, en porcentaje. Entonces vemos en este gráfico que cuando la concentración de oxígeno va disminuyendo, la energía del sistema pasa de los depredadores móviles, desde el ambiente a los depredadores móviles, se cambia esto a que la energía se transfiere en realidad a los microorganismos. Porque hay muchos microorganismos que respiran con otros elementos cuando no está presente el oxígeno. Por ejemplo, acá en esta tabla vemos que cuando no hay oxígeno, lo que se utiliza también puede ser el nitrato, también algunos metales como el manganeso y el hierro, y otros aceptores de electrones como el sulfato y también el CO2. En este caso, este metabolismo está conservado en las arqueas, que se llama metanogénesis, que con el CO2 se produce metano. Bueno, también el oxígeno no es tan necesario para vivir, pero bueno, entonces continuando con los límites de la vida en la Tierra, también les quiero contar que el ecosistema más grande que tenemos en el planeta es el subsuelo, el subsuelo marino, que es un ecosistema enorme y muy poco explorado. Y acá también viven microorganismos. O sea, bajo todo el océano y además nos vamos al sedimento y vamos bajo el sedimento, encontramos vida. Y bueno, este año, hace poco, el 29, en julio, a finales de julio, se publicó un estudio que revela que existen microorganismos que están vivos en sedimentos que son de más de 100 millones de años. Y eso es mucho tiempo. 100 millones de años, eso es más antiguo que el tiranosaurio rex. O sea, muy antiguo. Entonces, estos microorganismos viven, han vivido en estos sedimentos tan antiguos por mucho tiempo, creciendo de forma muy lenta, o sea, dividiéndose muy poco. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco cuál es el límite de la vida. O sea, estudios como estos son muy importantes para entender la vida en otros planetas porque nos da a entender que los microorganismos pueden vivir con muy poca energía y muy pocos nutrientes. Bueno, como una semana después de que se publicó este artículo, salió otro artículo, que no es del mismo grupo de investigación, pero en realidad estos trabajos se acoplan súper bien, porque este otro trabajo muestra cuál es la energía que necesitan los microorganismos que viven en el subsuelo. Y la verdad es que necesitan muy, muy poca energía. O sea, acá vemos en este gráfico la abundancia celular que hay en los sedimentos y la energía que necesitan estos microorganismos. O sea, acá en verde vemos serían los organismos aerobios, aerobios, los que respiran con oxígeno. Esos requieren un poco más de energía que, por ejemplo, organismos acá en morado que serían los sulfatos reductores, que son más abundantes y viven con menos energía. Y ya aquí en naranjo tenemos lo que serían los organismos metanogénicos, que son incluso más abundantes en los sedimentos y requieren mucho menos energía. Entonces, haciendo una comparación, acá vemos que hay microorganismos que necesitan 10 elevado a menos 20 watts, serían, por ejemplo, los organismos metanogénicos, y un humano necesita 10 elevado a 2 watts, o sea, 100 watts, que es lo que usa un ventilador. Entonces, si vemos la diferencia de energía que necesitan estos organismos versus lo que usa un humano, es que estos organismos utilizan toda esta cantidad de veces menos energía que el humano. O sea, este número no sé ni cómo pronunciarlo, la verdad, no sé ni cómo se dice, porque es un número demasiado grande. O sea, estos organismos necesitan muy, muy poca energía para vivir. Bueno, también, otro límite de la Tierra, que uno pensaría que en donde hay agua hay vida, pues sí, pero también hay ciertas excepciones, por ejemplo, este cráter volcánico que se llama Dalol, que está en Etiopía, es hasta ahora el único lugar de la Tierra donde hay agua y no se ha encontrado vida. Bueno, este ambiente tiene unas condiciones muy extremas, la temperatura atmosférica supera en ciertas ocasiones los 40 grados, por lo tanto, ni la gente vive ahí. La temperatura del agua alcanza 108 grados Celsius y, bueno, el límite de la vida en temperaturas son aproximadamente 120 grados, entonces esto está muy cercano al límite de la vida y el pH acá es muy ácido, siendo menor a 1. Entonces, en realidad, este ambiente no parece muy amigable para la vida. Y, bueno, ciertos estudios revelaron que aquí sí había vida, pero otro grupo de investigación encontró que en realidad estos resultados eran un poco dudosos, entonces repitió el estudio y tomó más muestras y determinaron que la vida que se había encontrado en realidad era contaminación, o sea, vida que no estaba realmente presente en este ambiente, sino que llegó a la muestra a través de la manipulación de las muestras o en el transporte, pero no era vida que viniera de este ambiente. Así que, en realidad, acá no vive nada. Bueno, ahora yéndonos a otro planeta donde podamos ver qué características tienen y qué vida podríamos encontrar. Bueno, en realidad, Marte es el candidato favorito de la exploración espacial por varios motivos. Uno, porque se parece bastante a la Tierra. Bueno, tuvo un pasado muy parecido a la Tierra y además está muy cerca, entonces es más fácil explorarlo. Marte tiene una temperatura superficial que oscila entre los menos 80 a los 20 grados Celsius, que si bien puede tener temperaturas muy bajas, sí tiene algunas temperaturas más o menos similares a la Tierra. Marte tiene una atmósfera muy delgada, está compuesta principalmente por dióxido de carbono, CO2. Se sabe que tuvo agua líquida en el pasado, aunque estudios recientes dicen que lo que nosotros antes pensábamos que eran marcas de ríos, en realidad son marcas de glaciares, entonces quizás Marte no tuvo tanta agua líquida como pensamos, pero sí, sí tuvo. Tuvo lagos y algunos ríos y además estos glaciares que también tenían agua entre medio del suelo y el hielo. También sabemos que Marte tiene los ingredientes para la vida, tiene por ejemplo materia orgánica en sus suelos, entonces tenemos varios ingredientes que podrían ayudarnos a encontrar vida o a que surgiera la vida en este planeta. Acá tenemos una foto de Marte, así se ve, esta foto es real, esto no es una recreación artística ni nada, es una foto real y acá vemos el desierto de Atacama y vemos que en realidad se parecen bastante, son ambientes muy secos, acá esta es la zona de Yungay del desierto de Atacama que es una de las zonas más secas del desierto y del planeta. En estas zonas podemos encontrar unos nódulos de sal que se llama alita y dentro de esta alita podemos encontrar que hay organismos que viven dentro de estas sales y eso es porque las sales retienen humedad dentro y hay organismos que se adaptaron a vivir dentro de estos nódulos de sal. Entonces acá vemos por ejemplo en esta franja unos colores medios verdes y es porque aquí hay cianobacterias. O sea, acá en esta foto en rojo se muestra como esta franja de cianobacterias que están creciendo dentro de estas sales y también acá vemos otra fotografía en donde en rojo vemos las cianobacterias y en verde vemos otros microorganismos y sabemos que dentro de estas sales viven comunidades muy complejas o sea, están estas cianobacterias que hacen fotosíntesis hay otros organismos que son heterótrofos o sea, que consumen materia orgánica y también hay otros organismos que también pueden fijar carbono también hay organismos quimiotótrofos aquí. en marzo va en julio de este año se envió a Marte el rover Perseverance que es una misión a Marte que está encargada de encontrar vida esta misión es súper importante porque su principal objetivo es la vida en Marte analizar los suelos ver restos si es que hay restos de vida si es que Marte pudo haber sido habitable entonces en realidad esta misión a mí me emociona mucho porque además es la primera misión de Marte que detende tomar muestras y que regresen a la Tierra para poder ser analizadas entonces es una misión realmente fantástica y cuyo objetivo principal es la vida y también este rover se envió junto con un pequeño helicóptero que es el Ingenuity y en realidad este helicóptero su objetivo es simplemente probar si es que se pueden hacer vuelos en Marte este helicóptero no lleva ningún instrumento ni nada solo para ver si es que se puede hacer volar cierto se puede hacer volar este helicóptero en Marte lo que a futuro también nos podría permitir llevar otro tipo de misiones bueno el rover Perseverance va a va a llegar a Marte en febrero del 2021 y se espera que aterrice en el cráter G0 este cráter es muy particular porque hay indicios de que aquí hubo un lago en este cráter y además en el borde de lo que sería el lago que habría estado en el cráter hay carbonato de calcio hay carbonato de calcio precipitado entonces eso también se parece con algunas formas de vida que tenemos en la tierra por ejemplo los estromatoritos que son estas formaciones que vemos a orillas del mar que bueno esto en la actualidad los estromatoritos no se encuentran en muchos lugares del planeta estos son unos estromatoritos que hay en Australia y son como unas formaciones rocosas que están generadas por una comunidad compleja de microorganismos principalmente cianobacterias están haciendo fotosíntesis por eso estas estructuras están siempre en lugares bien iluminados y también otros microorganismos que pueden depositar ciertos minerales como carbonato de calcio que van formando estas estructuras y que van creciendo en capas entonces este carbonato de calcio que hay acumulado en este cráter podría ser algún tipo de fósil de microorganismos bueno otro mundo oceánico que tenemos en el sistema solar es Europa Europa es una luna de Júpiter tiene una temperatura superficial de menos 160 grados celsius es muy frío y tiene una atmósfera muy tenue esta atmósfera está compuesta principalmente por oxígeno ya que como tiene una atmósfera tan débil los rayos cósmicos chocan contra la superficie que tiene una cobertura de hielo y lo que hacen es que el hielo como es agua que es H2O rompen esta molécula y como el hidrógeno es más liviano el hidrógeno escapa hacia el espacio y queda el oxígeno entonces por eso tiene esta capa de oxígeno y además bueno tiene esta cobertura de hielo que es muy gruesa son aproximadamente 30 kilómetros de de grosor de hielo entonces si quisiéramos estudiar esta luna en realidad tendríamos que llevar instrumentos que fuesen capaces de perforar tanto hielo y bajo este hielo se encuentra un océano subsuperficial que se estima que tiene entre 100 a 200 kilómetros de profundidad y además Europa tiene los ingredientes también para la vida también hay moléculas orgánicas que se cree que todas estas manchas café anaranjadas son una mezcla entre materia orgánica y algunas sales dentro de este océano que tiene que tiene Europa se cree que puede haber cierta actividad hidrotermal y la razón de que hay agua líquida bajo esta capa de hielo es que debido a la gravedad que ejerce Júpiter y que ejercen otras lunas de Júpiter lo que sucede con Europa es que se deforma generando mareas por la gravedad de los otros cuerpos entonces esto genera fricción y calor y hace posible que exista agua líquida en esta luna que está tan lejana al sol y que tiene una temperatura superficial muy baja bueno estos océanos que hay en Europa son mucho más profundos que los océanos que podemos encontrar en la Tierra la mayor profundidad que podemos encontrar en los océanos de la Tierra son 11 kilómetros versus los 100 o 200 kilómetros que tiene este océano en Europa pero la presión que hay en este océano en Europa no funciona igual que en la Tierra ya que la gravedad es distinta entonces las máximas presiones que podemos encontrar en los océanos terrestres son entre 60 a 110 megapascales aproximadamente en las zonas adales como la fosa de las marianas o también la fosa de Atacama que estudiamos en el IMO y bueno versus las presiones que podemos encontrar las máximas profundidades en Europa que estarían entre 130 y 260 megapascales entonces para estudiar estos océanos de Europa en un futuro si uno quisiera ir bueno de partida necesitamos perforar ese hielo necesitamos instrumentos que puedan perforar ese hielo pero también para estudiar el océano necesitaríamos instrumentos como los que utilizamos acá en la tierra para estudiar las fosas como por ejemplo el lander audacia que se utilizó para estudiar la fosa de Atacama y con lo cual se pudieron obtener las muestras para que yo pueda hacer mi tesis estoy muy agradecida por este instrumento que también nos puede servir para estudiar otros mundos bueno para seguir estudiando Europa se ha planificado una misión que es el Europa Clipper que se espera que salga el espacio en 2025 y estaría llegando a Europa aproximadamente como el 2031 es una distancia bastante larga se va a demorar como 6 años en llegar bueno otro mundo oceánico que tenemos en el sistema solar es Enceladus es una luna de Saturno su temperatura superficial es de menos 200 grados celsius es más frío que Europa Enceladus no tiene atmósfera y tiene una cobertura de hielo que en promedio está entre los 20 a los 25 kilómetros y bajo esta cobertura de hielo podemos encontrar un océano subsuperficial de aproximadamente 10 kilómetros y además estudios recientes han calculado que este océano podría tener mil millones de años o sea es un océano ya que igual tiene un tiempo suficiente bastante antiguo como para haber podido desarrollar vida lo más interesante que tiene que tiene Enceladus es estas plumas que salen desde el hemisferio sur estas plumas son una especie de jets o de como geysers que están compuestas por agua principalmente vapor de agua y cristales cristales de hielo pero además tiene otros elementos como gases como CO2 monóxido de carbono metano nitrógeno y lo más importante bueno no sé si lo más importante pero algo muy curioso es que además tiene materia orgánica materia orgánica simple y materia orgánica compleja y esos también son ingredientes para la vida y bueno en este océano que tiene Enceladus se cree que hay sistemas hidrotermales en profundidad y estos sistemas hidrotermales estarían generando esta agua de mayor temperatura que es la que emerge hacia la superficie y que podemos ver en estas plumas del hemisferio sur bueno estos sistemas hidrotermales que se cree que existen en Enceladus se parecen mucho a ciertos ecosistemas que encontramos en la tierra por ejemplo estos sistemas hidrotermales que se llaman Lost City que se encuentran en el océano Atlántico y tienen características muy especiales no son como otros sistemas hidrotermales como las típicas chimeneas negras que uno ve que sale humo muy negro acá en estos sistemas ocurre algo que se llama serpentinización y es un proceso en el cual el agua entra en contacto con cierto tipo de rocas y estas rocas se modifican y generan hidrógeno y metano y sabemos que estos componentes son muy importantes para la vida ya que en estos sistemas hidrotermales no llega la luz del sol por lo tanto estos sistemas no se sustentan con la energía solar ni con los organismos que hacen fotosíntesis sino que se sustentan con este hidrógeno y este metano a través de procesos microbianos estos sistemas están dominados por microorganismos se sustentan por microorganismos y permiten además la vida de otros organismos de otras formas más complejas como ciertos animales entonces estos sistemas se parecen mucho a lo que creemos que puede haber en encélagos y esto lo hace un candidato ideal para creer que puede haber cierto tipo de vida microbiana bueno otro mundo muy interesante es titán que sinceramente yo creo que titán es una verdadera joya que tenemos en el sistema solar porque es muy único titán es una luna de saturno tiene una temperatura superficial de aproximadamente menos 200 grados celsius titán tiene atmósfera es algo que no vemos en muchas en muchas lunas solo siete lunas del sistema solar tienen atmósfera entonces titán es una de esos titán bueno y esta atmósfera está compuesta principalmente por hidrocarburos como metano y etano y lo que lo que es más interesante de titán es que titán tiene un océano superficial pero no es un océano que esté compuesto por agua sino que está compuesto por hidrocarburos también por metano y etano que están líquidos y esto lo hace realmente muy especial porque titán es el único el único cuerpo celeste del sistema solar que tiene líquidos en superficie que tiene océanos líquidos en superficie junto con la tierra y no hay más realmente titán es fantástico y además bajo toda esta capa con hidrocarburos también se cree que hay un océano de agua líquida bajo todo esto y bueno titán también tiene los ingredientes para la vida tiene mucha materia orgánica y además lo que hace tan especial a titán es que tiene condiciones meteorológicas y quizás podríamos hablar de que tiene clima en titán estos lagos de hidrocarburos en el fondo funcionan similar al agua como en la tierra estos hidrocarburos también tienen un ciclo que es muy parecido al ciclo hidrológico al ciclo del agua en la tierra se forman estos lagos estos hidrocarburos se evaporan forman nubes precipitan en forma de lluvia forman ríos lagos entonces se parece mucho a lo que es el ciclo del agua bueno acá vemos una representación artística de cómo se vería titán con cierto con todas estas formaciones geológicas y este lago de hidrocarburos líquido pues así esperamos que se vea titán o sea se parece mucho a la tierra y acá vemos una foto esta es una fotografía real de titán que fue tomada por la sonda Huygens y esta fotografía muestra estas rocas que están hechas de agua en estos mundos el el agua se congela a temperaturas tan bajas que este hielo ya se comporta como rocas entonces hablamos de rocas de hielo titán tiene muchas rocas de hielo bueno otras cosas interesantes de titán es que estos lagos de hidrocarburos no funcionan como como el agua en la tierra o el agua en cualquier parte vemos que en la tierra el agua le llamamos el solvente universal que el agua puede disolver muchas cosas el agua es un es un solvente polar pero estos hidrocarburos son un solvente apolar o sea es como un poco lo opuesto al agua entonces todo lo que se disuelve en el agua no se va a disolver en estos lagos de metano y al revés todo lo que se disuelve en estos lagos de metano no se disuelve en el agua entonces la vida como la conocemos en la tierra no podría sobrevivir en estos lagos porque se se disolverían las membranas celulares como las conocemos en la tierra se disolverían entonces los científicos hicieron ciertas simulaciones para ver cuál sería como la molécula idónea para formar membranas celulares en titán y se encontró que el acrylonitrilo sería un candidato ideal para formar membranas para formar vesículas y en la tierra este compuesto es sintético tenemos acrylonitrilo pero no de fuentes naturales y esto es un plástico se utiliza para para hacer cosas de plástico mezclarlo con otras cosas pero en titán además de estas simulaciones que determinaron que esta era como la molécula más factible también se ha encontrado que en realidad este compuesto es bastante abundante en la atmósfera de titán y bueno para seguir estudiando titán se tiene pensado una misión espacial que es Dragonfly que se lanzaría en 2026 como pueden notar acá este sería un instrumento que se enviaría y es una especie de como de dron y el motivo por el cual se envía este como este vehículo volador a diferencia de como en Marte que se envían los rovers que son estos vehículos que van por la tierra es porque como les dije titán tiene atmósfera y es una atmósfera más densa que la atmósfera de la tierra pero la gravedad de titán es menor a la de la tierra entonces volar en titán es mucho más eficiente que enviar un rover que ande por el suelo y bueno el bonus track que les quería mostrar es Ceres ya que hace poco no sé si la semana pasada o hace como dos semanas se descubrió que Ceres un planeta enano que está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tiene agua líquida la temperatura superficial de Ceres es de menos 20 grados Celsius y tiene una atmósfera muy muy delgada que está compuesta principalmente por vapor de agua y estos océanos subsuperficiales se descubrieron gracias a que la sonda Dawn vio que había ciertos lugares de Ceres que tenían como un cierto brillo que parecían unas luces y lo que logró ver esta sonda es que en realidad lo que había era hidroelita que son sales hidratadas entonces estas sales para que estén hidratadas necesitan que siempre haya agua que esté en contacto con ellas o si no el agua se pierde y tendríamos solo alita entonces lo que se estima que existen Ceres son una especie de criovolcanes donde hay agua subsuperficial con gran cantidad de sales lo cual puede estar a una temperatura muy baja y no se va a congelar esto sale a superficie y se generan esta especie como de salares entonces Ceres también podría ser un candidato toda la vida aunque hay que hacer más estudios al respecto pero el hecho de que tenga agua líquida lo transforma automáticamente en un mundo muy interesante para la ciencia y para también la exploración del espacio bueno pero no solo en el sistema solar estamos como se está buscando vida fuera del sistema solar también existen otros mundos que podrían parecerse a la Tierra por ejemplo el sistema solar TRAPPIST-1 es un sistema solar que se encuentra aproximadamente a una distancia de 40 años luz y la gracia que tiene este sistema es que se ha encontrado que tiene cuatro planetas rocosos que se encuentran en la zona habitable de este sistema sería el planeta TRAPPIST-1 D, E, F y G entonces esto abre todo un mundo de posibilidades sobre sobre el agua líquida en otros exoplanetas y la posibilidad de vida y bueno TRAPPIST-1 no es el único sistema que tiene planetas en la zona habitable hasta bueno esta no es una figura que esté muy actualizada es del 2019 pero tiene varios planetas exoplanetas que se han encontrado que se parecen a la Tierra que son rocosos que tienen un tamaño similar y que se encuentran en la zona habitable de sus sistemas solares entonces las posibilidades para la vida en realidad están dispersas por todo el universo bueno para ir cerrando esto como resumen les quiero contar que bueno las formas de vida que esperamos encontrar en otros en otros mundos se espera que sean como las bacterias o las arqueas que sean organismos que tienen una estructura celular más simple y requerimientos energéticos mucho menores también la presencia de agua líquida es esencial para la vida en la Tierra y es por eso que se están buscando mundos candidatos que tengan océanos porque es más probable que la vida surja en esas condiciones también es súper importante conocer y entender cómo funciona la vida en los ambientes extremos de la Tierra cuáles son las adaptaciones y los límites que tienen estos organismos para poder extrapolarlo a otros mundos y bueno también considerar que existen incontables exoplanetas en las zonas de habitabilidad de otros sistemas estelares en donde el agua puede mantenerse líquida pero también sabemos que pueden haber lunas que tengan agua líquida bajo su superficie de hielo que no están en una zona habitable entonces la verdad es que las posibilidades son infinitas no hemos ni siquiera comenzado a estudiar como estas posibles lunas con agua líquida subsuperficial en otros sistemas así que la verdad es que la búsqueda de vida en otras partes es todo un desafío porque el universo es enorme y las posibilidades son infinitas y en el sistema solar ya tenemos varios candidatos entonces si logramos encontrar vida en nuestro sistema solar que en consideración a todo el universo en realidad es una porción muy pequeña si encontramos vida en el sistema solar quiere decir que la vida pudo surgir dos veces en un espacio muy pequeño entonces eso no abre las posibilidades como para pensar de que en realidad la vida podría ser algo bastante común en el universo y eso la verdad es que sería bastante fascinante porque nos cambiaría un poco esta visión de que somos las únicas formas de vida en este universo de que estamos solos y en realidad yo igual soy bastante optimista y espero que en mi tiempo de vida pueda vivir lo suficiente como para ver que existe vida en algún otro lugar del universo así que bueno muchas gracias a todos por por estar presentes acá en esta charla y bueno vuelvo a agradecer también a la comisión organizadora de este seminario muchas gracias Fran por la presentación estuvo muy muy interesante bueno antes de bueno de momento no hay ninguna pregunta en el chat pero se me ocurren muchas preguntas en realidad bueno por acá va apareciendo una bueno te transmito la mía y luego ya con paciencia voy revisando las preguntas y dándole tiempo que vayan llegando también bueno en verdad felicitarte porque hay mucha información bastante buena siempre la he visto de diversos lados sobre todo aquí en Chile donde hay un observatorio astronómico en el norte asociado al desierto esta ventana que puede uno explorar el universo y entre tantas cosas y esta información que se va renovando bastante rápido la primera pregunta que me viene a la mente eran con estas lunas de Saturno cuando hablabas por ejemplo de encélados y que tenía materia orgánica y esta posiblemente sea distinta a la que mencionaste con el alquilo nitrilo ni siquiera puedo pronunciar bien el nombre bueno si nos puedes contar un poco más de esto cómo es que llegan a poder determinar qué materia orgánica y qué tipo de materia orgánica en realidad encuentran bueno a ver voy a volver a esa diapos en encélados se ha visto que hay materia orgánica porque o sea lo que lo que ocurrió acá es que la sonda Cassini pasó por por aquí por la pluma y logró tomar muestras entonces acá se hicieron mediciones directas y la sonda Cassini igual contaba con ciertos instrumentos como por ejemplo un espectrómetro de masas con eso se podía ver qué qué es lo que había y también tenía otro instrumento que permitía ver como las partículas pequeñas partículas de polvo que hubiesen en esta pluma entonces gracias a esos instrumentos es que se puede saber qué clase de materia orgánica hay y bueno la materia orgánica que se encontró también es materia orgánica simple como metano pero también otras cosas ya más complejas la verdad es que no sabría qué compuestos realmente encontraron pero sí compuestos como con más cantidad de carbono como de 3 4 a 6 carbonos pero no sé en realidad qué moléculas serían bueno gracias aquí hay no es necesariamente una pregunta es más un comentario me parece de Andrea Collantes y dice la misión New Horizons dio luces sobre la evolución térmica y arranque caliente del planeta en sus inicios que podría albergar también un océano superficial y esto incluso fuera de la zona Rizos de Oro entre entre comillas los científicos marinos deben empezar a incorporar astrobiología en nuestras investigaciones muchas gracias y agregar al final en Plutón bueno como igual les dije yo hablé de los mundos que son los más connotados así como los famosillos del sistema solar aquí yo hablé de la pura farándula pero Plutón sí también es uno de los recientes candidatos a tener agua y a tener actividad se vio que también tenía criovolcanes entonces con la misión New Horizons también se vio que Plutón ya no es este planeta enano discriminado y muerto y frío sino que también se pudo ver que tenía cierta actividad que era un sistema más dinámico de lo que se creía y sí también estaba muy lejos del sol entonces eso también empieza a cambiar un poco el paradigma de que lo que está cerca del sol tiene más energía y es más activo o sea Plutón está lejísimos y vemos que sí también está muy activo bueno sí es súper interesante poder enlazar lo que conocemos aquí en la vida como vida y las cosas que se están encontrando en otros lados se abre una ventana súper interesante y un poco regresando aquí a la tierra Fran cuando uno bueno y para las personas que no todos los que nos están escuchando son biólogos tiene los tres dominios de la vida bacterias arqueas y eucarias ¿cuáles son las teorías que más avalan esta separación de los eucariantes? hablaste de alguna simbiosis o procesos asociados a organismos más primitivos entre las arqueas y bacterias no sé si nos podrías comentar algo más acerca de eh no sé si entendí bien la pregunta pero eh como preguntas como en realidad surgieron estos tres grupos diferentes algo así sí sobre todo la vida eucariota ¿no? ¿cuáles son las teorías más aceptadas para tener esta esta separación? eh bueno la verdad es que el origen de los eucariotes ha sido algo bastante discutido sobre todo en el último tiempo eh o sea esto de que existan solo dos dominios de la vida ya es toda una revolución o sea han habido opiniones súper divididas y igual creo que ha sido como uno de los de los de los temas científicos que ha dado más más discusión o sea yo me he puesto a leer toda la copucha de el grupo de investigación que está a favor de los dos dominios el que no el que dice que no el que repite el experimento que hizo el paper anterior y así hay toda una pelea pero hasta ahora sí lo más aceptado es que los eucariotes surgen desde desde las arqueas pero no es una en el fondo algo tan tan directo o sea lo más aceptado hasta ahora es que la eucariogénesis ocurrió primero por por una una simbiosis tripartita en la que participa una arquea una alfa proteobacteria y una delta proteobacteria entonces lo que ocurre es que lo que supuestamente habría ocurrido es que la delta proteobacteria sería el huésped que pasaría a formar lo que es el citoplasma de la célula eucarion T la alfa proteobacteria pasaría a ser ingresada a esta célula de la delta proteobacteria pasaría a ser lo que son las mitocondrias y la arquea también sería ingresada a esta célula huésped de la delta proteobacteria y pasaría a ser el núcleo de la célula eucarion T esa es hasta ahora una de las teorías más aceptadas bueno ok gracias estaba leyendo una pregunta de Sam Bowman y bueno dice Elon Musk ha dicho que varias veces que quiere usar bombas termonucleares en Marte con el objetivo de vaporizar el agua que puede estar ahí atrapada en los polos en la parte del hielo y esto podría liberar mucho CO2 dentro de la atmósfera y tener efectos sobre el calentamiento global sobre el planeta sobre ese planeta ¿qué efecto tendría en la posible vida de ese planeta una actividad de este tipo imagino? Bueno saludos a Sam que es mi cuñado bueno la verdad es que Marte tiene una atmósfera que es muy delgada y está compuesta principalmente por CO2 entonces en el caso de que se libere más CO2 a la atmósfera lo que se estaría haciendo es que se estaría intensificando el efecto invernadero de ese planeta en el fondo lo que igual se espera un poco a futuro con la con la colonización de Marte ya que se espera que los humanos lleguen a Marte habría que hacer toda una modificación de la atmósfera entonces ¿cómo afectaría la posible vida que exista en Marte? la verdad es que no tendría una respuesta concreta porque en realidad no sabemos si es que hay vida en Marte y cómo opera pero lo que sí estaríamos cambiando la temperatura al planeta entonces eso sí podría llegar a afectar a la vida puede que haya cierta vida que se adapte y puede que haya otra que no se vaya a adaptar a este cambio de temperatura claro igual lo encuentro demasiado apresurado con lo poco que estamos sabiendo o sea dando pasos gigantes pero igual estamos aprendiendo mucho como para intentar impactar algo que estamos como en un proceso de aprendizaje muy complejo de hecho también leía el otro día o escuché un astrónomo que decía que si bien es cierto nosotros estamos buscando condiciones extremas en otros planetas y parametrizando esas variables y poder buscar vida en este planeta que pueda soportar esas condiciones ciertas variaciones de temperatura durante un corto tiempo variaciones no sé dentro de la salinidad la temperatura diaria varias variables que puedan estar ocasionando condiciones en las que un organismo podría estar viviendo pero también la otra postura era llevar organismos de aquí que puedan tener esas condiciones de adaptación y poder sembrar vida en otros lados que puedan tolerar esas condiciones no sé qué opinas al respecto no sé si también esto es válido llevar organismos de aquí hacia otros lados que todavía recién estamos conociendo yo estoy totalmente en contra de la colonización de todo tipo llevar organismos de la tierra a otros lados yo creo que es algo que es algo que es muy apresurado porque todavía tenemos mucho que conocer de nuestro sistema solar y bueno de todos los planetas y satélites que existen entonces llevar vida implica una modificación del ambiente los microorganismos acá en la tierra vemos que interactúan estrechamente con el ambiente y lo modifican modifican los suelos modifican la atmósfera modifican los compuestos que están en el océano modifican todo porque tienen una versatilidad metabólica muy grande entonces interactúan con mucho tipo de materia distinta o sea llevarlos a otros lugares modificar el ambiente y y es automáticamente perder una posibilidad de conocimiento o sea hay cosas de ese mundo que jamás vamos a entender porque ya lo vamos a ver modificado bueno también cuando se envían sondas a otros planetas o a otros satélites se esterilizan o sea igual pasan por todo un proceso de de exterminar a la vida que pueda que pueda existir es difícil saber si se extermina o no a toda la vida o sea no en el fondo nosotros no vemos a las bacterias y a las arqueas y a otros organismos por ejemplo hongos son microscópicos entonces no los vemos así que realmente saber si están totalmente esterilizados o no los instrumentos que se llevan a otro planeta no se sabe pero al menos si hay un hay una preocupación y bueno por ejemplo lo que ocurrió con la sonda Cassini que fue a orbitar Saturno y sus lunas es que esta sonda no fue tan bien esterilizada como que se lo tomaron bastante a la ligera así como allá tan lejos no hay nada por allá por Saturno no hay nada no se llegaron y enviaron esta sonda pero resulta que después la sonda Cassini se encuentra con esta pluma de agua que tenía el Céladus y ahí los científicos quedaron como oh chuta acá podríamos aquí podría podría surgir la vida entonces ahí también se encargaron de que esta sonda no chocara contra en Céladus que no digamos que no terminara su misión ahí porque podría contaminar ese ambiente que podría tener las condiciones para la proliferación de la vida sí hay muchas cosas ahí que tienen que tener bastante bastante cuidado y no transportar ni siquiera como voluntariamente ¿cierto? a pesar de la correcta esterilización de los instrumentos que pueden llevar o enviar hasta allá siempre hay un riesgo mínimo de poder estar contaminando bueno me escribió antes Boris huyó a Lagos él quería no quería escribir la pregunta quería decírtela si nos escuchas estoy dando permiso ¿me escuchan? sí ahora sí porque tengo problemas de conexión bueno en primer lugar felicitaciones por tu presentación estaba muy bonita y yo tengo tres preguntas en realidad la primera es ¿cómo se produce oxígeno de forma abiótica? ¿esto tiene que ver con el proceso de fragmentación de rocas y deformación de rocas? ¿o no? no estoy segura si ocurre con las rocas pero pero sí por ejemplo acá en la tierra ocurre esto por por radiación por la radiación que choca con por ejemplo con las partículas de agua de vapor de agua y que separan el oxígeno del hidrógeno también es lo que ocurre en Europa es una de las formas de generación de oxígeno abiótica pero la verdad no sé si ocurre con rocas gracias otra duda que tiene que ver con la búsqueda de la vida en otros planetas creo que te habría preguntado antes pero no se ha intentado enviar misiones que busquen vida con no sé con otros elementos como pueden ser no sé metano nitrógeno carbono porque si bien es cierto ahora la vida es dominante más bien dominante por oxígeno la vida la guerra surge en un ambiente sin oxígenos entonces si nos ponemos a pensar de una forma similar tampoco no sería lógico que en otros lugares también la vida haya comenzado con otros aceptores de electrones sí totalmente cuando se busca vida en otras partes el oxígeno no está dentro de las consideraciones ahora si aparece oxígeno nos permite decir chuta este oxígeno vendrá de vida o no vendrá de la vida como ocurre en la tierra se nos podría decir como ah quizás hay vida y que genera oxígeno quizás este oxígeno es producto de vida en otro lado pero en el fondo el oxígeno también es equívoco o sea podría no ser indicio de vida entonces sí se en realidad se enfatiza más en moléculas como el metano y y otros tipos de materia orgánica también pero el oxígeno en sí claro no se considera como el principal aceptor de electrones a diferencia bueno quizás en Europa sí porque Europa tiene esta atmósfera tenue de oxígeno y tiene esta quizás sistemas hidrotermales que liberan compuestos reducidos entonces en el fondo ahí tienes el el dador de electrón en una parte y el aceptor de electrón en otra entonces ahí tienes lo que sería como una batería que en el fondo la vida funciona como una como una batería ahí podríamos considerar el oxígeno pero en realidad no se apunta realmente a otros aceptores de electrones por ejemplo CO2 que es algo como de lo más abundante que hay en otros lugares del sistema solar eso muchas gracias gracias a ti por las preguntas y si alguien más se anima a hacer alguna otra si no quiere escribirla o intervenir también por favor tienen plena libertad de poder hacerlo tratamos de que sea lo más dinámico posible entre comillas estamos partiendo con las presentaciones hemos tenido algunos problemas parece que no se escucha en Facebook sin embargo esto está siendo grabado así es que podemos unirlos a las plataformas de YouTube por ejemplo o incluso en el mismo Facebook de manera posterior Javiera Mora pregunta buenas tardes el seminario subirán alguna página bueno sí posiblemente utilicemos la plataforma de YouTube donde están los otros seminarios que se hicieron anteriormente y Andrea Collantes nos comenta nuevamente la terraformosis de Marte es un hecho mucho por trabajar en los protocolos interplanetarios posiblemente esto sea por el comentario anterior vale la pena recalcar que tanto Frank como yo no trabajamos en astrobiología es una afición y fue una intención de Frank poder explorar un poco lo más reciente sobre otros planetas y poder transmitirnos en esta charla inicial y que ahí en las siguientes charlas también va a estar colaborando con nosotros presentador si alguien más tiene alguna otra pregunta por favor escríbala parece que no hay preguntas en Facebook porque tienes algunos problemas bueno yo tengo una pregunta para ir ya terminando de todo esto que tú te has informado y que has ido leyendo ¿qué pregunta imaginaste que surgiría en esta presentación donde tú te he hecho tienes la respuesta y no te la han hecho simplemente o yo no te la he hecho por desconocimiento simplemente bueno si tengo pensadas algunas preguntas que podrían haber hecho y tengo las diapos preparadas para contestar entonces si tuviese que hacerme auto preguntas por favor tengo las diapos para auto contestarme pero voy a pasar esas diapos ya por ejemplo una pregunta que pensé que podría surgir es ¿por qué apuntamos? apuntamos digo yo como si yo estuviese estudiando esto o sea ¿por qué se apunta a la búsqueda de vida microbiana como bacterias y arqueas que tienen células más simples? ¿por qué se apunta a esta forma de vida en otros lugares y no apuntamos como algo como los eucariontes ¿por qué no estamos buscando plantas? ¿por qué no estamos buscando o por qué no por ejemplo no esperamos encontrar humanoides algo así en Marte o en otros lugares pensé que podrían preguntar algo así como ¿por qué apuntar a la vida microbiana? ¿qué tiene de especial? y bueno lo que yo considero bueno dentro de todas las cosas muy especial que creo que tiene algo algo muy muy especial es que surgieron muy temprano en en la escala de tiempo geológico de la Tierra o sea acá vemos la escala de tiempo geológico y ya la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y las primeras formas de vida no está muy claro cuándo surgieron pero están en el rango como de los 4.000 millones de años a 3.500 millones de años por ahí y el humano surgió por aquí por ejemplo aquí en el ceonozoico aquí en esto que está en amarillo acá recién aparece el humano entonces apuntar a vida como tan compleja no tendría como que es menos eficiente porque la vida más compleja requiere más tiempo para surgir entonces apuntemos a lo más básico a lo que se formó más rápido a lo que en realidad tendría más posibilidades de encontrarse en otras partes por ejemplo en Marte Marte tiene una edad similar a la de la Tierra como 4.500 millones de años pero Marte quedó totalmente estéril y quedó como como este desierto que vemos al perder su su campo magnético y eso fue hace aproximadamente 3.500 millones de años por ejemplo sabemos que los estromatoritos surgieron más o menos por este tiempo entonces por algo la misión que se envió a Marte aunque Marte se ve que está totalmente muerto se cree que podría haber tenido vida porque por edad calza calza un poco que se podría que podría haberse originado y que y que podría haber sido como esta vida similar a la Tierra en la edad correlativa y bueno otra pregunta que pensé que también podría salir era como pero ¿cómo podemos saber si es que hay vida o no hay vida en otras partes como con los instrumentos que se han llevado a otros mundos bueno la verdad es que la vida en la Tierra tiene condiciones súper particulares porque cuando uno ve un ambiente totalmente sin vida donde pueda haber en el fondo por ejemplo la materia orgánica es algo súper común en el universo hay bastante materia orgánica pero esta materia orgánica sigue un patrón sigue un patrón donde las moléculas más simples son las que van a ser más abundantes y las más complejas son menos abundantes por ejemplo la glicina es el el aminoácido más más simple entonces es lo que esperamos encontrar siempre más abundante en una en algo estéril por ejemplo un meteorito acá vemos en azul cada color representa un aminoácido y y bueno las barritas son la abundancia de estos aminoácidos por ejemplo en algo como un meteorito la glicina es mucho más abundante que otros aminoácidos pero lo que encontramos por ejemplo en los suelos del desierto de Atacama o en los organismos que viven dentro de las rocas en la Antártica vemos que este patrón de donde lo más simple es lo más abundante y lo más complejo es menos abundante vemos que estos patrones la vida los desordena totalmente entonces eso puede ser como un indicio de vida como que estos patrones como termodinámicos no se cumplan la vida llega y toma lo que lo que necesita acumula las los ingredientes que necesita y por cierto también inventa otros tantos por ejemplo acá estos son como los aminoácidos que uno podría encontrar en otros lugares pero por ejemplo en la tierra sabemos que estos aminoácidos más complejos por ejemplo el triptófono o sea esto es un invento acá de la vida en la tierra la timina también como este nucleótido también es un invento de la vida en la tierra y eso es bueno porque incrementa las probabilidades ¿no? Exacto de que si encontramos por ejemplo una molécula así como orgánica compleja y que no existe en la tierra también podría decirse o sea también llamaría la atención así como oye esto podría ser indicio de vida Sí totalmente Fran Andrea Goyantes usó la tecnología y levantó la mano para poder intervenir así es que por favor Andrea cuando tú gustes poder hacer una pregunta Buenas noches ¿me escuchan? Sí muy bien Hola buenas noches gracias por la presentación a los dos por hablar sobre estos temas creo que mencionaste la zona mínima de oxígeno y en astrobiología nosotros utilizamos mucho lo que son los análogos terrestres el concepto de los análogos terrestres aquellos lugares que por sus características físicas químicas geológicas se parecen a un planeta o una luna que nosotros queremos investigar entonces al ser nosotros personas que estudiamos las ciencias marinas es muy interesante que si se podría pensar la zona mínima de oxígeno como un análogo oceánico de otros de las otras lunas que bueno que tú has mencionado entonces ¿qué se podría hacer? ¿qué podríamos hacer nosotros investigando estos organismos que están presentes en estas zonas de mínimo oxígeno en nuestro ecosistema bueno frente a Perú y Chile y cómo podríamos aportar a todas estas de lo que estás hablando tú ¿no? que es la la astrobiología y la la búsqueda de vida en otros planetas gracias 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 a ti por la por la pregunta bueno en realidad las zonas de mínimo oxígeno no no tienen algo que se les parezca por ahora en otros sistemas o sea por ejemplo claro los océanos que hay en Europa y en Enceladus se espera que no no tengan oxígeno bueno a menos de que en Europa el oxígeno que se genera en superficie pueda difundir de alguna forma lo cual no se sabe pero sí claro se espera o sea lo más lógico es que los océanos de otros lugares no tengan oxígeno así que claro estas zonas podrían ser un como podrían ser considerados un análogo a otros a otros sistemas ¿y qué se podría estudiar aquí en los microorganismos? yo creo que algo súper interesante podrían ser como los metabolismos que están asociados a los metales porque en estas zonas como no no hay oxígeno ciertos metales como el hierro no se oxidan están ahí como como disponibles para para la vida y también hay muchos microorganismos que utilizan estos metales como como aceptores de electrones yo esperaría que si hay vida en otros lugares del universo donde no hay oxígeno que hayan metabolismo como relacionado a los metales sobre todo porque si hay sistemas hidrotermales de repente esto bueno en el caso de Encélagos no es como un tipo de sistema hidrotermal que libere metales hasta donde se sabe pero pero si podrían haber otros lugares donde haya gran cantidad de estos metales y yo creo que si eso es uno de uno de los enfoques como importantes que se podría tener en estas zonas muchas gracias tanto a Andrea por la pregunta y a Fran por la respuesta sí yo creo que hay mucho simplemente como comentario hay muchas alternativas nuestras los hidrotermal benzo o los colchips de metano hay muchas fuentes de otro tipo de aceptores de electrones que pueden aportar una diversidad muy alta y que pueden ser considerados como extremos aquí en la tierra pero que en otros ambientes son lo más común que pueden encontrar para finalizar aquí simplemente Montserrat agradece la presentación Fran yo agradezco mucho tu tiempo en verdad y por las respuestas y a todos los que nos están escuchando prometemos seguir trabajando para mejorar nuestras transmisiones en vivo estas presentaciones las preguntas o la interacción entre nosotros esto lo hacíamos físicamente y así es que nos hemos dado muchas vueltas para poder estar atentos tanto a sus preguntas o algunos comentarios sugerencias etc pero creo que ha sido bastante productivo el tiempo que hemos invertido aquí así es que muchas gracias Fran y si no hay otra pregunta vamos dando por finalizado esta presentación y antes de irnos yo aprovecho para invitarlos para la siguiente presentación que será el próximo jueves y ahí el doctor Víctor Aguilera nos va a hablar acerca enfoque más oceanográfico en los trabajos que él viene realizando en el centro norte y norte de Chile antecedentes y proyecciones Víctor es investigador del CEASA y del IMO también así es que espero que puedan estar atentos también a esa presentación bueno sin más yo me despido muchas gracias a todos por estar con nosotros y será hasta el próximo hasta el próximo jueves gracias Gracias.